... Saúl Ordóñez firma en la primera carrera de la temporada en pista cubierta de 800 metros un 1'46'62 mínima para el Campeonato de Europa de Glasgow y que le sirve para encabezar el ranking europeo de la distancia. En los Estados Unidos el de Salentinos fue tercero detrás de los estadounidenses Brasier y Murphy en el mítin que abría el Tour Mundial Bajo Techo. Magnífico comienzo de temporada Bajo Techo en pista cubierta del berciano Saúl Ordóñez. Bienvenidos a los deportes de la 8 Vierzo en esta edición número 39 de la temporada. El atletismo abrió este programa de deportes. El Tour Mundial Bajo Techo continuará en Calrué, en Alemania y posteriormente llegará a Madrid. Veremos finalmente qué pruebas de ese Tour Mundial continúa siendo el atleta de Salentinos. Pero además durante el fin de semana hubo mucho deporte, muchos resultados. En sumario les adelantamos los principales de los equipos de Alberto. Por segunda semana la Deportiva se mantiene en puesto de promoción de ascenso a segunda B por mejor diferencia de goles que el quinto clasificado. Los blanqueazules empataron a dos en Guijuelo y ven como el líder fue en la brada. Coge una ventaja de cinco puntos. El Atlético Benvibra acumula una semana más sin vencer. El Briviesca en los puestos de descenso arrancó un empate sin goles en la Devesa para desesperación de la parroquia local. Derrotas de la Deportiva B y Toralense en la primera regional de aficionados. Los blanqueazules cedieron en Compostilla con el River 0-1 y los de Toral 2-0 en Béjar. El tierno Galván sorprende al Atlético Benvibra y Fútbol Sala en el Patarita. Dos tres se impusieron al conjunto rojo y blanco, un resultado que impide a los de Felipe Álvarez seguir progresando en la clasificación del grupo 9 de la tercera división de Fútbol Sala. El pajaril Benvibra certifica su candidatura a la permanencia en la Liga Femenina de Baloncesto al imponerse al ensino de Lugo. 67-61 en el Arena. Actuación coral de las de Pepe Vázquez con cinco jugadoras por encima de los 10 puntos. Roseli Silva con 24 de valoración gracias a los 16 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias entre las mejores de la jornada. Desatada Roseli Silva para el pajaril Benvibra, importantísima victoria de las jugadoras de Pepe Vázquez abordaremos ese capítulo de baloncesto en la segunda parte del programa. Nos vamos ahora con la segunda división B y el grupo primero. El empate de la deportiva y la combinación de marcadores hacen que una semana más la diferencia de goles permita a los de John Pérez Bolo estar entre los cuatro primeros de la competición, lo que a final de temporada dará derecho a jugar la promoción de ascenso a segunda división. En Guijuelo empate a dos. Con un técnico el blanque azul que revolucionó el once volvió Gazaniga. Después de tres meses se terminó la confianza en el portero Manu García en ese fichaje de invierno que realizó la sociedad deportiva Ponferradina. También volvió Matié al once inicial del conjunto blanque azul. Yuri no viajó a Guijuelo, por lo tanto no tuvo esa duda el preparador de la sociedad deportiva Ponferradina, como decía, horas antes de emprender ruta hacia la localidad salmantina. El Guijuelo, fuerte en su terreno de juego, recibía a una sociedad deportiva Ponferradina que sumaba dos derrotas consecutivas y que no quería sumar una tercera para no quedar descolgado de sus puestos de privilegio en el grupo primero de segunda división B. Aficionados en las brazas, también blanque azules para arropar a los jugadores de pérdol. Y el peligro que comenzaba creándolo en la puerta del conjunto de la deportiva, el Guijuelo, con ese remate muy lejano a la izquierda de la portería de Gazaniga. El guardameta atajaba esa pelota dentro del área. El portero se enfadaba con el jugador del Guijuelo por ese choque evitable a juicio del mismo. Dani Pichín era el que iba a rematar ahora para que detuviera con alguna dificultad el guardameta Felipe Ramos. Partido intenso en el municipal de Guijuelo con ese balón a la espalda que se comía John García y con el remate inapelable de Carmona a los 21 minutos para hacer el primer canto del partido. Se adelantaba en el municipal de Guijuelo el conjunto local demostrando que es extraordinariamente fuerte en su propio campo. En el Guijuelo también actuaba como titular Pablo Espina. Le vemos ahí abrazado a sus compañeros el jugador que fuera de la ponferradina la primera parte de la temporada. Reaccionaba el conjunto blanquiazul que con ese remate de Dani Pichín y la intervención de Felipe Ramos el balón terminaba estrellándose en la madera. En el saque de esquina la tuvo muy clara Saúl pero no llegó a meter la cabeza para rematar la pelota. Siguió presionando a la ponferradina que estrelló otro balón en la madera en otra acción de estrategia. Y ahí en ese remate de Ríos que pega en Jonathan termina en acción en propia puerta y gol para el conjunto de la deportiva que empataba el partido a los 31 minutos. Al saque de falta, error de Gazzaniga y segundo tanto del conjunto del Guijuelo cuando el partido ya no iba a dar para más de sí en esa primera mitad. Había acumulado en la sociedad deportiva ponferradina oportunidades pero la ventaja en los primeros 45 minutos era favorable al plantel de Ángeles Sánchez. Tenía que remontar el conjunto deportivista en la segunda parte y se pondría desde un principio manos a la obra para conseguirlo. La acción de la sociedad deportiva ponferradina con balón que roba Matié, pelota de son al área, error de la cobertura, termina cayendo el balón a poder de Dani Pichín que firmaba un nuevo tanto. El maderleño empataba el partido para la sociedad deportiva ponferradina. Gazzaniga se hacía con ese balón, el empate que llegaba pronto a los 48 minutos, 3 minutos después de la reanudación. Palón al lateral de la red en ese saque de falta y ahora el que pone el peligro en la portería de la deportiva es el conjunto del Guijuelo. Ocasión clara que desbarata casi en la línea de gol entre Gazzaniga y Saúl la sociedad deportiva ponferradina. De nuevo al saque de esquina problemas para la deportiva, otra pelota que cruzó de derecha a izquierda la puerta de Gianfranco Gazzaniga. Y ahí también iba a llegar al remate el exterior del club deportivo del Guijuelo, aunque eso sí, el balón se fue muy desviado. De nuevo saque de falta lejano, el balón a la derecha desviado en ese lanzamiento. Quería ponerle la réplica a la sociedad deportiva ponferradina con ese saque de banda al área y los problemas en la cobertura verde y blanca los terminaba despejando la defensa para dejar el 2-2 final. Pasamos por la sala de prensa del municipal de Guijuelo para escuchar la opinión de los protagonistas. Primero, John Pérez Bolo hablando del partido quedó contento con el trabajo de los suyos. Sabíamos que veníamos a un campo muy difícil ante un rival que sabe lo que hace, que sabe lo que tiene que hacer en su campo y nos ha complicado muchísimo la vida y nosotros creo que hemos recuperado esa identidad que nos ha hecho estar donde estamos de un equipo intenso que va por los partidos, que dispara portería, que crea ocasiones y es la línea a seguir. Nos vamos un poco tristes porque lo que queríamos eran los tres puntos, nos vamos con uno, pero vuelvo a repetir, hay que valorar también el trabajo que hace el contrario y ha hecho muchas cosas bien y nos ha complicado la vida. Se ha puesto dos veces por delante y que el equipo no se venga abajo y siga buscando y haya conseguido empatar las dos veces, pues es de valorar y me voy contento con la actitud, la intensidad y el haber recuperado eso que en este 2019 no estábamos encontrando, el ser un equipo fuerte, sólido y que vaya hasta el final. El contrario y sobre todo el contrario es lo que le daba muchísimo más valor al punto conseguido según el entrenador del club deportivo Guijuelo. Pues creo que hay que valorarlo como corresponde, un punto muy positivo. Teníamos enfrente, tenemos que saber a quién está enfrente, uno de los mejores rivales de la categoría y el equipo, como dices, ha dado la cara. Cuando ha tenido que sufrir, ha sufrido y creo que luego además, aparte de ir al límite en todos los duelos, la segunda parte, el equipo ha estado bien, sobre todo en el tramo final, creo que en cuanto a juego hemos cambiado el dibujo y el equipo se ha visto beneficiar. El Fuenlabrada amplía cinco puntos, la diferencia en la clasificación sobre la Sociedad Deportiva Ponfradina después de la victoria ante el Fabril Deportivo, próximo rival el domingo en el Toralén de los Blanqueazules. El Atlético Madrid B es segundo, el San Sebastián de los Reyes tercero. La diferencia de goles hace que la Deportiva, que tiene los mismos puntos que la Cultural, ocupe el cuarto lugar, pero han recortado diferencias también. El Real Madrid Castilla, que ganó su partido y el Pontevedra, que también sacó adelante el suyo. Incluso el Corusho está también ahí, muy cerca de los puestos de promoción después de la victoria en casa, en el último partido de Liga. Del grupo primero de segunda división B al grupo octavo de tercera división. Ya van 15 semanas en las que el Atlético Benvibre no consigue la victoria. No ganó el conjunto de Fernando Ministro en la Devesa al Briviesca, uno de los que viajan en la parte de la cola de la clasificación. Lorenzo Torres de Salamanca dirigía el partido y acumuló ocasiones el conjunto del Atlético Benvibre, pero no estuvo nada claro ni nada fino en la definición. En el once titular faltaban Lucho y Dani Martínez, porque por los problemas que arrastraron casi no habían entrenado durante toda la semana, el técnico terminó incorporándolos al partido buscando esa mayor capacidad ofensiva que le diera alguna ocasión y más remate ante la portería de un Briviesca que defendía a Marco y que, a pesar de los apuros como en esa jugada que acabamos de ver, fue capaz de mantener el Marco completamente a cero. Llegaba el Atlético Benvibre, pero lo hacía de forma extraordinariamente inocente en la mayoría de las ocasiones y en las que tuvo muy muy claras, pues no fue capaz de definir para firmar de nuevo otra igualada y acumular ya 15 semanas sin ganar. Dominio del conjunto del Atlético ante un Briviesca que intentaba zafarse de esa presión de los rojo y blancos y también crear alguna jugada en la portería de Ivanildo a balón parado. Remate como ese que efectuaba es de lo más destacado en la primera mitad del partido. Y como decimos, las llegadas del conjunto del Atlético que en ningún momento fueron extraordinariamente claras, claras, eso sí, la presencia en el área o en tres cuartos de área en la zona de defensa del conjunto del Briviesca fue constante por parte del conjunto del Atlético Benvibre. El balón y el despeje de Ivanildo que quedaba muerto reaccionó ahí la defensa del conjunto del Atlético para desbaratar esa oportunidad o esa jugada de peligro. El robo de balón y la jugada de contragolpe que intentaban buscar los jugadores del Briviesca cuando quedó tendido ahí sobre el terreno de juego en Buceta siendo atendido por la gente del Atlético de Benvibre. Los auxiliares Ivanildo que estuvo fino en ese mano a mano y el portero del Briviesca que no tenía en la mayoría de las ocasiones dificultades para atajar los centros laterales que iban muy claro a sus manos o se marchaban directamente fuera. De nuevo ese balón que peinaban que se fue directamente fuera final de la primera mitad sin goles en el marcador tampoco se iba a mover el mismo en los segundos 45 minutos a pesar de redoblar la presión sobre la portería de los burgaleses incorporar al partido a jugadores ofensivos como hacíamos Dani Martínez y Lucho ni por esas fue capaz el Atlético de Benvibre de terminar definiendo una jugada y afrontársela a la historia. Ivanildo sacaba esa buena mano y evitaba el gol en la ocasión más clara del Briviesca y esta combinación terminaba con ese centro pasado sin claridad en las llegadas el conjunto rojiblanco. De nuevo otra pelota al área y otro remate, este sí, de las más claras que desbarataba el portero burgalés Marco. Seguridad en la defensa, el balón que se iba al palo en ese remate en otra ocasión del conjunto del Atlético de Benvibre que insistía, pero decimos, con centros infinitos, la mayoría sin encontrar un rematador y llegadas como esta que faltaba el último pase y permitía la acción defensiva de los burgaleses para atajar la jugada. Arrancada del Atlético de Benvibre con esa pelota franca para Britez que terminaba cruzando sin posibilidad de remate. De nuevo otro remate que se estrellaba en la acumulación de jugadores que tenía el conjunto del Briviesca y el Benvibre de nuevo a la carga con más corazón que cabeza acumulando muchísima gente dentro del área y teniendo poca claridad a la hora de construir el ataque. Y cuando salía el portero de forma equivocada pues al final siempre había una cabeza salvadora para evitar el tanto. Al contragolpe el conjunto del Briviesca que no renunció a esa opción y en esa pasividad o en esa confianza defensiva a punto estuvo de crearle graves problemas la delantera del Briviesca al conjunto rojiblanco. Cada vez se le iba haciendo más cuesta arriba al conjunto del Atlético de Benvibre conforme pasaban los minutos a pesar de los intentos uno tras otro que llegaba a acumular. El conjunto de Fernando Ministro al saque de falta la solidaridad defensiva tres jugadores, cuatro se echaron ahí rapidísimamente encima del jugador del Atlético de Benvibre final del partido con empate a cero. Vamos a escuchar también pasamos por la sala de prensa de la Debesa escuchamos en primer lugar al entrenador del Atlético de Benvibre hablando de esa falta de claridad ofensiva de los suyos. Creo que a nivel ofensivo hemos tenido muchísimas ocasiones y no hemos tenido la certeza de concretar ninguna de ellas el equipo tiene muchísima imprecisión en el área contraria sobre todo cuando tiene que ir por el partido después cuando va por detrás como el día del Cristo pues parece que se relaja un poco más parece que bueno ya tiene más una menor incertidumbre o un menor nerviosismo pero cuando vamos en casa que tenemos que ganar y que tenemos que ser mejor que el rival y que tenemos que meter un gol antes hostia nos cuesta muchísimo en la primera parte tuvimos ocasiones clarísimas Y le daba mucho valor al punto conseguido en la Debesa el entrenador del Brivies que aquí porque está en puesto de descenso Ha sido un partido para mí muy bonito y muy competido así que es verdad que en la primera parte creo que hemos merecido un poquitín más porque sí que hemos tenido dos o tres balones a la espalda de la defensa que hemos llegado antes bueno defensivamente creo que en la primera parte hemos rayado un nivel pues bueno muy bueno pero bueno en el descanso no me he ido contento por el resultado pero sí que es verdad que en la segunda parte el Benvibre ha estado mucho mejor nos ha sometido ha tenido un tiro al palo ha tenido multitud de centros pero bueno yo considero que hemos sufrido pero el equipo ha estado muy bien defensivamente No fue una buena jornada en el grupo octavo de tercera división tampoco en la primera regional de aficionados Los dos equipos de la comarca fueron derrotados en esta jornada durante el fin de semana la Deportiva B en casa con el River y la Sociedad Deportiva Toralense que brusa racha positiva perdió en Béjar ante los Charros por dos goles a cero La Deportiva B no aprovechó el pinchazo del Villaralbo que solamente pudo empatar con el Ejido ni del Salamanca B que solamente igualó con la cisterniga de esta manera la clasificación queda con el Villaralbo con 44 puntos y a tres la Deportiva B39 tiene el Salamanca B Por la parte baja la Sociedad Deportiva Toralense tampoco aprovechó el pinchazo del Onzonilla que perdió con el Universidad de Valladolid próximo rival de la Sociedad Deportiva con Ferradina El Toralense recibirá en casa al Betis se mantienen los de Carlos Aira a seis puntos de puesto de permanencia en el Fútbol Juvenil Victoria de la Deportiva 1-2 en la cancha del Calasán y derrota en la primera regional juvenil del Atlético Benvibre con el Unionistas por 1-0 y en la primera femenina Victoria 0-3 del femenino Ponferradina ante el Juventud de Villaquilambre y tampoco fue una buena jornada en el grupo 9 de la tercera división de Fútbol Sala se las prometía felices el Atlético Benvibre Fútbol Sala que mejoraba conforme avanzaban las jornadas tenía un rival de la parte baja de la clasificación pero estos el tierno Galván terminó ganando por dos goles a tres se adelantó muy pronto en el marcador con tantos en los minutos dos y cuatro a pesar de los goles del Atlético Benvibre llegó a ponerse uno o dos los del tierno Galván terminaron haciendo el 1-3 y en el minuto 27 Guanchi hizo el 2-3 final tendría minutos por delante el conjunto de Felipe Álvarez que llegó claramente a la portería del tierno pero tampoco tuvo claridad paso atrás de esta manera de los rojiblancos en la búsqueda de la zona media de la clasificación del grupo 9 de la tercera división de Fútbol Sala una pausa y hablamos de baloncesto en 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Poca Rara ser de siempre no es tratarte como uno más sino como alguien único es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad del blanco y negro al color es haberte visto crecer conocerte y comprenderte es haberte explicado hace tres décadas cómo nacientes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti por eso y por mucho más somos tu óptica de siempre en Poca Rara Joyería Cesario Gómez en la calle Doctor Fleming 14 relojes de todas las marcas joyas platería y la mayor selección en trofeos deportivos Cesario Gómez con la calidad de siempre Nova Vida cuidamos de los que más quieres porque un pequeño gesto marca la diferencia en el trato en la compañía en el personal en el entorno en el ocio y hasta en la comida Nova Vida cuidamos de los que más quieres limpieza de inyección con hidrógeno cambios automáticos con máquina de líquidos ATF posibilidad de coche de sustitución durante la reparación Garaje Acebo en Cuatro Vientos más de 50 años cuidando los coches de los bercianos Coworking Ponferrada es un confortable moderno y céntrico espacio de trabajo en el que podrá alquilar por horas días o largas temporadas despachos y salas para entrevistas reuniones de trabajo formación eventos y exposiciones en Coworking Ponferrada nos adaptamos a sus necesidades Coworking Ponferrada tu espacio profesional al mejor precio En Hipauto descubre experimenta y haz realidad tus ambientes dale un toque de color a tu entorno y respira tranquilo El Pajariel reitera su candidatura a la permanencia en la Liga Femenina de Baloncesto lo hizo después de derrotar 77 a 61 al Durán Maquinaria en Sino atención que el Pajariel Benvibre ganó los cuatro cuartos del partido con una actuación coral de su equipo con cinco jugadoras por encima de los diez puntos Vicky Llorente hizo 11 Laura Herrera 14 Helen Agüelaers 11 Roselis Silva 16 y Julia Glazkova 12 lo hizo dominando el rebote y no permitiendo el baloncesto a campo abierto de un conjunto como el En Sino con jugadoras espectaculares en esa faceta y lo hizo gracias a una actuación estelar de Roselis Silva que volvió a anotar determinantes sus puntos muy necesarios para la permanencia del pajariel Benvibre se fue hasta los 16 pero que completó su actuación con ocho rebotes y cinco asistencias para un 24 de valoración que la coloca entre las mejores de la liga femenina redujo minusvaloró hizo de menos todas las buenas aptitudes el gran trabajo de las de Pepe Vázquez del conjunto del Durán Maquinaria en Sino y son verdaderamente muchas sobre todo desde la llegada de Ángela Salvadores que le ha dado un plus de calidad al equipo del Durán Maquinaria en Sino de esta forma la victoria deja al conjunto de pajariel con un triunfo de ventaja sobre Zamora y sobre San Adrià y dos sobre el conjunto de Ferrol los tres equipos están por debajo en la clasificación de la liga femenina y reforzará sin duda al grupo de cara a los dos próximos partidos donde está claramente la permanencia en juego el domingo en Barcelona ante San Adrià y ocho días después con la disputa del partido en el Arena ante el conjunto del Vax y Ferrol pasamos por la sala de prensa del Benvibre Arena el técnico Pepe Vázquez estaba satisfecho y destacaba la actuación del pajariel Benvibre en este encuentro ante Durán Maquinaria en Sino yo creo que en el cómputo de los 40 minutos quizás fuimos un poco más regulares en el cómputo global de los 40 minutos yo creo que el último cuarto que hacemos es bastante bueno en esta liga ganar sin sufrir es muy difícil y la verdad que teníamos un bonito reto cuando ya se nos pusieron ahí apretaron el marcador la verdad que el equipo tiró de casta y la verdad que tiró de oficio y bueno ya te digo yo estoy muy contento por todo porque la afición merecía como bien dices tú ver ganar al equipo yo creo que llevamos dos partidos seguidos aquí en casa que el equipo hace un juego excelente tanto atrás como delante y ya te digo yo creo que que lo merecíamos todos contra Ensino que es un equipo superfísico que te puede poner tres tías la cantidad de atleticas en Guifa o Dyer Miller que ya la conocéis juega con tres tías muy grandes muy físicas y anotan mucho de segundas opciones y yo creo que en líneas generales fue un aspecto que tuvimos bastante controlado quizás en el segundo cuarto en algún momento que nos cogeron seis ofensivos en ese cuarto nos despistamos un poco pero en líneas generales en todo el partido fue algo que tuvimos controlado luego era que no corrieran que no corrieran porque es un equipo que tiene un talento ofensivo bestial con Brizlo da toda pista con Salvadores con Arantxa Novo y yo creo que las tuvimos bastante bien controladas durante todo el partido a campo abierto partido por la permanencia como decimos el domingo a partir de las 12 de la mañana ante San Adrià los rivales de Pajariel Benvibre que se juegan esa permanencia el Basi Ferrol tiene partido de rivalidad el sábado ante Durán Maquinaria en Sino y Quesos el Pastor va a visitar la cancha del Guernica no nos olvidamos tampoco de Zaragoza que va a recibir en su pista a Valencia Roselis Silva fue la más destacada del partido del sábado en el Arena ha sido un partido que era injusto que jugando tres cuartos a un máximo nivel en el último en el último cuarto lo perdiera este se me da mérito porque meto los canastos que en determinado momento el equipo necesitaba pero el partido no se gana ahí el partido se gana desde el minuto uno cuando todas salimos a trabajar y al dar el 100% para ganar el partido porque sabíamos que era un equipo convencino que compite que tú puedes estar ganando de 30 y si te duermes te puede ganar el partido y bueno salimos a defender y a dar lo mejor de nosotros y bueno nos quedamos con el resultado y victoria por aplastamiento del Ciudad de Ponferrada ante el conjunto del Agustinos el colista que cayó en el Toralín por 97 a 51 la jornada ha visto como en la cabeza de la clasificación se quedan tres equipos después de la derrota del Basque León en casa 63-64 ante el Liberbank Oviedo también derrota del Inovachev en la cancha de Gijón de esta manera el conjunto del Ciudad de Ponferrada se queda en la parte alta de la clasificación con el Culleredo y con el Chantada los tres equipos presentan un balance de 10 victorias y 4 derrotas visita el domingo a partir de las 6 y media a la cancha del Oviedo equipo que ganó en la pista de líder Fundación Baloncesto León esta semana por lo tanto confianzas en ninguna un equipo complicado especialmente ya las últimas semanas ese Liberbank Oviedo de Liga EVA que se refuerza con jóvenes jugadores que incluso en alguna ocasión son incluidos en la plantilla del equipo que disputa la Leclerc con este resultado Aloncesto cerramos edición y les emplazamos para nuestra próxima entrega los deportes de la 8 edición número 40 de la temporada llegará el viernes a partir de las 22 horas y 30 minutos que pasen una buena semana de la semana a partir de las 22 horas de la semana a partir de las 22 horas